Adelante. Permiso. San Juan Malena, ¿no? Sí. Doctora Brocio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Estuviste acá por un tema de un desmayo y te cierro una tomografía. Sí. ¿Cómo te sentiste estos días? A ver, pásame. Bien. ¿Bien? Sí. ¿Algo raro sentiste? Mareos, vómitos, algo en la vista? No, la verdad que no. No, raro. ¿Estás tomando algún medicamento? No. ¿No? ¿Te vas a sentar un minuto en la camilla? Sos muy joven, Malena. ¿Comés bien? ¿Sano? Sí. Tengo la mano fría, ¿eh? ¿Anorexia, bulimia? No. Pero mal no me vendría, ¿no? Un poquito de régimen. Nunca es buena la anorexia. Era un chiste. Vas a seguir mi dedo sin mover la cabeza, solamente con la mirada. Vamos de nuevo, mi dedo. ¿Te puedo sacar el saco un minuto? ¿Gustos raros? ¿Cómo? En la boca. Metálico. Amargo. No. A ver. Esto también está frío. ¿Qué sería un gusto? No hables. Bueno. A mi intenté estar sana como un bebé. Así que... ¿tuviste situaciones de tensión últimamente? Básicamente todo el tiempo. ¿Querés que te cuente? Tienes cinco minutos, diez, media hora, te cuento. Acá no. Pero si... ¿me aceptas a que te invite un café? ¿Qué? No, era una broma. No, no. Perdona, era una broma. ¿Es una broma? ¿O lo dijiste en serio? ¿No se aceptarías? Sí. No, bueno, yo ahora en diez minutos me puedo tomar. Un rato. Bueno. Bueno. Acá a la vuelta hay un café. No, no, no. No, perdón. No, está bien, no importa. No pasó nada acá, olvídate. No pasó nada. Este es tu informe y esto se lo das a la gente del mostrador. ¿Acá a la vuelta? No, acá enfrente del mostrador. ¿El bar? ¿Acá a la vuelta? Sí, es acá a la vuelta el bar. En diez minutos. Acá a la vuelta. No sé qué es lo que tiene. A lo mejor no es tan grave y yo me estoy haciendo demasiado problema. Pero si él no me quiere contar tampoco lo puedo obligar, ¿no? Ahora me siento mal. No, no, preferís estar con él y quedamos para otro día. No, no, no. Mirá, este tío justamente una vez me dijo que que si nosotros nos quedamos esperando a que todo esté resuelto para hacer las cosas que queremos hacer, se nos va a pasar la vida y no vamos a terminar de hacer nunca lo que queremos hacer. Y hay algo de eso, ¿no? ¿Qué? Tienes razón tú, tío. ¿Te pasa algo? No, nada grave, no, no. Lo que pasa es que... Nunca había hecho esto, entonces... ¿Hecho qué? Esto de salir con una chica. ¿Salir con una chica a tomar algo? No, digo, porque más que eso no estamos haciendo. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. A que vos tenés algo... diferente, no sé qué es. Algo que no tienen las otras chicas. Vos te fuiste, ¿no? Del consultorio que nos vimos. Y... Y yo no podía pensar en otra cosa. Y pensé, no sabía si llamarte porque me habías dado el papelito con el teléfono. Y... pensé, bueno, en tirarlo y... olvidarme. Pensé que sí. ¿Qué? Si me olvidaba iba a estar mejor. ¿Qué? Tu tío tiene razón. ¿Qué... qué te pasa? Gracias. Que no se puede esperar para hacer lo que... lo que uno quiere hacer. ¿Estás bien? Sí, está bien. Yo nunca había... nunca había hablado de esto con nadie. Yo también quise que se me pasara. ¿Sí? ¿Hace mucho? No. ¿Y ahora cómo estás? ¿Con tu familia? ¿Lo hablaste? Sí. 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 Fue difícil al principio y después no fue nada del otro mundo. No, ese es el tema para mí porque... mi familia es muy complicada. No, bueno, mi familia también es muy complicada. No es una familia normal. No hay familias normales, te aviso. No, no. Pero la mía es algo, no sé. Si papá se entera, no sé qué podría pasar. ¿Tan terrible es tu papá? Sí. Sí.